Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Atención que tras el informe exclusivo de Noticias Caracol sobre el magnicidio del presidente de Haití, habla el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas. ...permanentemente con información para el esclarecimiento del homicidio del presidente de Haití. Se han intercambiado 628 mensajes, reitero, con cinco países, especialmente con Haití, en donde se le ha proporcionado información a la comisión para que obren dentro de la investigación que hace la oficina central de Interpol Haití y las autoridades judiciales. Más de 16 mil datos han sido procesados con imágenes, videos. Permítame indicarles que hasta el momento tenemos la participación ya de conocimiento, quiero reiterar lo de 21 ciudadanos colombianos, tres de ellos muertos, 18 capturados. Pero de acuerdo con la información y esto es todo con la comisión en Haití, tenemos tres ciudadanos colombianos que están siendo buscados en este momento, que habrían estado también en Haití y en República Dominicana. Estamos en ese proceso de identificación plena, es decir, los 21 que ya ustedes tienen conocimiento, más otros tres que estamos en la verificación con la comisión, en el ánimo de poder identificarlos plenamente y verificar la participación de ellos en los hechos sucedidos en Puerto Príncipe, en Haití. Hasta el momento hay cinco ciudadanos de esa nacionalidad y quiero reiterar acá que la investigación judicial, las hipótesis, el esclarecimiento no está en las autoridades colombianas, estamos prestando toda la colaboración para que sean las autoridades judiciales, las autoridades de policía, quienes con el liderazgo y la autonomía judicial y policial esclarezcan los hechos. A partir precisamente de la información recibida por ellos y con lo que está haciendo la comisión, es que estamos dando esta información, pero obedece a la autonomía judicial de Haití y con lo que nos están pidiendo, poder nosotros coayudar a ese esclarecimiento. Los tiquetes fueron comprados desde Miami, ya con la llegada del FBI a Haití, muy seguramente desde los Estados Unidos, en medio del proceso judicial, también se enviarán los requerimientos hacia la oficina central de Interpol y a las autoridades judiciales en Haití. Sabemos del viaje previo de tres ciudadanos colombianos que, de acuerdo con lo que nos dice la comisión, se habrían reunido con una persona de nombre Emanuel Zanon que está capturado allá. Nos están pidiendo precisamente colaboración frente, sabemos ya de dos de las personas que viajaron inicialmente en el mes de mayo, que serían Germán Rivera y Capador. Ellos viajaron y nos están solicitando la identificación plena de otros dos colombianos que habrían también viajado con anterioridad. Estamos en ese proceso de individualización, búsqueda, localización para enviar la información a las autoridades haitianas. El 10 de mayo ingresan a territorio haitiano. Fueron recibidos en uno de los pasos fronterizos, fronterizos entre República Dominicana y Haití. Reitero, las personas que viajaron el 10 de mayo y estamos en ese proceso todavía de tiempo, modo y lugar, son Germán Alejandro Rivera García y Duberney Capador-Giral. Estamos en... Hay también una información que nos está pidiendo la comisión en términos de identificar las personas que habrían ayudado a sacar las visas a las personas procedentes de Colombia. De igual manera, como ya es público y ayer fue revelado en la rueda de prensa y ustedes lo vieron, frente a la actividad que ha venido prestando el equipo de Colombia. Germán Rivera ha tenido contacto con 12 personas en Haití. Esta información, toda la información técnica ya la tienen las autoridades haitianas. Duberney Capador con 10 personas también habría tenido contacto en Haití. esta información ya también se lee, la tienen las autoridades haitianas en el marco precisamente de lo que está haciendo la comisión nuestra de apoyo a las autoridades en ese país. ya de la información que hemos recibido de la oficina de Interpol con nuestro funcionario se tiene conocimiento de las reuniones y además ayer también lo hizo así público la policía de Haití de las reuniones con James Solajes y Emanuel Sanón de CTU Security Security Service con Duberney Capador y Germán Rivera estamos a la espera de saber si hay algún otro colombiano que haya tenido esas reuniones dentro del análisis y de la información recibida se tiene un aproximado de 50 mil dólares que recibió Germán Rivera desde los Estados Unidos la información que hoy estamos procesando es que esté relacionada precisamente con la organización del viaje de él de algunos colombianos y de las personas que están siendo ubicadas aquí en Colombia y en República Dominicana hablo yo de los colombianos se tiene claridad también de una de un ciudadano haitiano todavía no sabemos el nombre que es habría recibido también a parte de los colombianos en República Dominicana y que habría sido una de las personas que realizó los trámites para el ingreso a Haití se tienen identificados también unos abonados de Emanuel Sanón que ya los tienen también las autoridades haitianas frente a las comunicaciones y coordinaciones que estarían haciendo con parte de las personas que fueron capturadas por la policía haitiana de igual manera y frente al intercambio de información con las autoridades haitianas y de lo que nos han expresado frente a lo que han dicho han manifestado algunos de los capturados se habría tenido parte de la coordinación con Antonio Emanuel Intriago ciudadano venezolano y quien sería uno de los representantes legales de CTU y de igual manera de un ciudadano colombiano de nombre Arcángel Pretel nos están pidiendo toda la información de ellos y la circunstancia de tiempo modo y lugar de la reunión ya fue contestado que por ser en otro país estamos ampliando con las autoridades de Estados Unidos para que nos indiquen y precisamente se está guiando a las autoridades haitianas sobre las preguntas que le deben hacer a los colombianos que están capturados en el ánimo de tener los detalles de esas reuniones tanto en Miami como en Haití parte de la información que se ha recibido por nuestra comisión indica que Duberney Capador y Germán Rivera habrían llegado antes a la isla teniendo coordinaciones en un sitio cercano en una casa alquilada cerca a un hotel y a la embajada a un sector de embajadas en Puerto Príncipe habría tenido reuniones ya con los haitianos capturados en ese sitio la información que está manejando la comisión con las autoridades haitianas es que inicialmente se habría y esto es lo suministrado por los colombianos de entre comillas planear el arresto del presidente y ponerlo a disposición y esto es lo que dicen ellos ese supuesto arresto de la DEA inicialmente nos indican que le indicaron al resto de colombianos que esa era la actividad que iban a realizar Capador y Rivera fueron las personas que de acuerdo con la información y quiero reiterar lo que está siendo manejada en Haití fueron las personas que planearon y organizaron la supuesta operación de arresto para llegar a la casa del presidente información recibida también es que se dieron dos grupos parte de los colombianos un número al parecer aproximado de siete serían los que habían entrado a la casa y los otros habían prestado seguridad se habrían conseguido varias camionetas de Platón y otros vehículos para llegar a la casa redujeron a la policía que estaba ahí y entraron hacia la casa en donde no se produjo ese supuesto arresto sino la muerte del presidente eso es lo que estamos recibiendo información y sobre esa información recibida por la comisión es que estamos trabajando para darles toda la información que nos están requiriendo que nos están requiriendo se ha tenido la oportunidad de acompañar en alguna de las entrevistas de esa información que está siendo recibida la tienen ya las autoridades haitianas lo ha confirmado entonces el propio director de la policía nacional general Vargas el informe que en exclusiva reveló noticias caracol que tiene que ver con los colombianos implicados en el magnicidio del presidente de Haití y el plan criminal orquestado para cometer la